Muy bien, en este momento desde Parotania, un saludo cordial a todos, ya los compañeros de los diferentes sectores se aproximan hasta este sector, pidiendo también el respeto correspondiente a la fecha de las elecciones nacionales. Una breve transmisión también a través de la página Radio TV Soberanía, organizaciones sociales quienes se aproximan hasta este sector, clamando y pidiendo también que se respete justamente esto de la fecha de las elecciones nacionales. Y repudian también en este momento toda la actitud del gobierno transitorio. Norte Potosí presente, por supuesto, por este lado tenemos a Capinota, entre otros municipios quienes se han aproximado también a una transmisión desde este sector, nosotros. Parotania y la carretera justo a Cochabamba-La Paz, que está en este momento bloqueada. Igual, uno de los puntos de bloqueo que se han aproximado hasta este sector. Bueno, con eso ya estaríamos ya retornando hasta Estudios Centrales, una breve transmisión. La verdad, dentro de poco más vamos a estar volviendo porque tenemos entendido que se va a realizar igual un cabildo correspondiente. Retornamos hasta Estudios Centrales. Muy bien, esos son los gritos de los compañeros correspondientes desde Norte de Potosí, quienes se han aproximado. Transmisión a través de la página Radio TV Soberanía. Soberanía.